Se obtuvo el video del micro, se la ve bajar del micro. Un dato nuevo es que andaba con un bolsito blanco, negro con flores blancas, chiquitito, así más o menos de esta medida, que puede servir también de dato, sumado a la cartera que tenía beige, que eso se ve en el video del micro, que yo lo vi hace un rato. Están haciendo rastrillajes con ayuda de algunos bomberos a la orilla del río, y rastrillajes para el lado del cerro y caminando para el lado del río. Se bajó aquí y sola. Se rastreó el celular y se llega hasta la terminal, que es donde lo apaga. Como no tenía activado nada más, no se puede rastrear más. Tenemos tantas hipótesis ya que ya no sabemos. Pensamos que también se puede haber tomado otro micro acá mismo, que puede haber hecho dedo, pero lo raro es que nadie diga que la vio, que nadie colabore o que nadie, por miedo, quizás que también pienso eso, digo, quizás alguien, ella hizo dedo y alguien que tiene miedo decir que la llevó hasta algún lugar, más arriba. Potrerillos, no sé. Bueno, una familia desesperada. Una familia desesperada, así es, hace 21 días que Tamara no encuentra a su madre Hortensia. El rastrillaje comenzó en el día de hoy, un rastrillaje que aparentemente dio negativo hace cinco minutos nada más. Se acaba de ir la policía de investigación, la policía de drones, la policía de canes, que estaba encargándose de buscar en esta zona alguna presencia, algún elemento que pueda ser alguna pista y dar con el paradero de esta mujer. El rastrillaje se lleva a cabo de dos formas, una en un lugar aquí, donde están viendo en el río, empiezan a buscar las pistas en el río y la otra se da al otro lado, es decir, a mi izquierda, que sería en la ruta Panamericana. Por lo tanto, hay dos equipos divididos. Unos buscan en el río, otros buscan en la ruta, para atrás, para atrás de los cerros. Y también Tamara, junto a su familia, buscan más allá, buscan en la zona de Uspallata. Ardua búsqueda se está llevando a cabo en estas tres semanas, pero hasta el momento no se ha dado con ninguna pista específica que pueda dar con el paradero de Hortensia Villa Urrutia. En el día de mañana, según lo que se tiene previsto, es realizar un nuevo rastrillaje, intensificar aún más la búsqueda, pero esta vez en la zona del dique Chipoleti, que es donde desemboca justamente el río Mendoza, y ahí comenzarán a utilizar drones subacuáticos que van justamente por abajo del agua para intentar localizar algún elemento que pueda dar con el paradero de la mujer.